Fue muy benéfico la visita del señor Secretario de Salud, ya que él pudo constatar por sí mismo las condiciones en las que se encuentra nuestro Centro de Salud. Ya tiene mucho tiempo, yo le decía a él que desde 1945, y que se han hecho realmente pocas modificaciones. El Centro de Salud da buena atención con calidad y calidez, y aparte porque tenemos muchas familias de seguro popular. Y las condiciones en las que se encuentra nuestro Centro de Salud realmente son tristes, como dijo nuestro Secretario de Salud. Tenemos muchas carencias y sin embargo se está dando el servicio y se sigue dando, se seguirá dando. Pero sí, él nos comenta que va a hacer todo lo posible para que se construya un centro de salud nuevo, más bien un hospital integral, donde se tenga algunas especialidades como ginecología, pediatría, medicina general, que es lo que más se ve aquí, y algunos estudios de gabinete como Rayos X, una nueva unidad dental, que es lo que también se nos van a dar, y entre las prioridades ahorita está que haya medicamento para todos los usuarios, y que se dé el servicio como se tiene que dar. Muy bien, estábamos escuchando que obviamente el Centro de Salud está brindando el servicio a personas de diferentes municipios, todo esto pues obviamente debe ser motivo de prioridad para el gobierno estatal, porque se habla de un centro de salud que abarca varios municipios. Sí, ellos tenían, o yo creo que tenían pensado que nada más abarcaba gente del municipio de Guadalupe Victoria, pero ya estando aquí el Secretario de Salud le hicimos su conocimiento, que hay gente que viene desde Cuauhtémoc, desde Ramón Corona, desde Emiliano Zapata, desde Antonio Amaro, gente que tiene, que está lejos, que es de otro municipio, incluso de Peñón Blanco vienen hasta acá, y se les da la atención, entonces eso lo motivó para que se haga un centro de salud mucho más grande, y poderle dar a toda la población esa respuesta. ¡Gracias!